Yo no me quejo de vicio, yo demando un buen servicio, un buen trato, cortesía, un buen hacer. Una cena, un desayuno, una comida, yo que sé, existe una hora perfecta, son las dieciséis y treinta. Que desde que te conozco nunca has llegado en hora y tus aviones una flota no se pueden ni contar. Y cuando menos me lo espero a la mejor hora del mundo, me despiertas y me dices cómo estás. No sé de dónde saco la paciencia. Y esperarte se me antoja algo normal. Cuando muera, por favor, dóname a la ciencia. Y así me podrán investigar. Puedo estar horas sentado esperando a que aparezcas mientras fumo unos cigarros y me tomo cien cafés. Y sé que lo tengo claro cuando vuelvas a llamarme. Mi respuesta será breve, simplemente que te den. No sé de dónde saco la paciencia. Y esperarte se me antoja algo normal. Cuando muera, por favor, dóname a la ciencia. Y así me podrán investigar. Ya estoy harto de esperarte una tarde más. 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 Ya está. Gracias por ver el video.